Tiempo realmente que quería tocar aquí en la radio porque voy siguiendo lo que va sucediendo a través de las redes sociales, pero la realidad es que quería poder en alguna oportunidad hablar con ellos y viste esas cosas, esas coincidencias de la vida, ¿no? Bueno, ellos van a estar este fin de semana aprovechando la oportunidad de la realización del PRE con una cantina, una cantina solidaria que se va a instalar en el radiocéntrico y obviamente esta cantina es a beneficio de Benja. Seguramente muchos de ustedes habrán leído la campaña Todos por Benja, Benjamín padece de atrofia muscular, él está siendo sometido a un tratamiento, pero bueno, queremos contarles un poquito más con Noelia que está en línea, que es la mamá a quien le agradecemos por este contacto. Hola Noelia, buen día, mucho gusto, ¿cómo te va? Hola, buen día. Gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes por el espacio. Contame en principio, ¿qué es la enfermedad de Benja? Sí, bueno, Benja tiene distrofia muscular Duchenne. Ajá, ah, es distrofia. Sí, distrofia. Distrofia, ajá. Sí, bueno, esto es una enfermedad genética que puede ser o se transmite de la madre o puede ser que él tenga una mutación, o sea, ya tiene una mutación en su gen, que en realidad fue lo que tuvo él. Ajá. 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 Bueno, y lo que hace va, digamos, deteriorando, digamos, los músculos del cuerpo progresivamente. Ajá. Es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura, si bien en lo que es la medicina hay una posible cura, pero está como que recién empezando y va a llevar un par de años. Pero, bueno, hasta el día de hoy no tiene cura y lo que hace es, ahí avanza muy lentamente, deteriorando todos los músculos del cuerpo. Ajá. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo, nosotros juntamos fondos porque nos dependemos de un lugar, un mazuteratauta cubano en la provincia de Salta. Sí. Que también me lo recomendó por medio de las redes, otra mamá que tiene un nene que es de Capital, que también tiene Duchenne. Y bueno, nosotros vinimos ya dos veces y la verdad que él tuvo un montón de avances. Lo que es todo... ¿Qué le hacen como rehabilitaciones? Sí, primero, por ejemplo, cuando nosotros vinimos la primera vez, él movía solamente, digamos, el pie, yo la fuerza, digamos, que eran las piernas, las había perdido y manipulaba mucho con las manos. Por ejemplo, él no movía el hombro. Yo, nosotros tenemos una página y ahí yo siempre voy subiendo todos los videos. Sí, sí. Y hay uno que subí del antes y el después. Y bueno, ellos como que, por así decirlo, le volvieron a conectar, digamos, a su cerebro todo lo que fue las piernas. Y él ahora hace todos los ejercicios, o sea, recuperó lo que es rodilla, todo. Él hace todo lo que sería ahora musculatura. Miren qué bien. Dejó de hacer el movimiento, ese reflejo en los pies, en las manos. No sé, ahora le enseñan a dónde tiene que usar la fuerza en sus piernas, la postura que tiene que usar para caminar. Todas cosas para que él siga adelante. Porque si vos, en realidad, vos te quedás, la enfermedad misma, lo que te va haciendo, por ejemplo, los pies, los tobillos, te los tira para adentro. Ya después ahí los nenes empiezan a venir abajo. Ya después no pueden caminar. Lo que hacen que terminen quizás en sillas de ruedas y demás cosas. Entonces, bueno, acá lo que se trabajó fue mucho mantener, digamos, el tobillo. Le enseñaron cómo ponerlos correctamente. Mucho lo que es el tema de los dedos, que es todo el equilibrio. Y bueno, y utilizar la fuerza, recuperó las piernas, el brazo, bueno, el hombro también lo puede mover. Te van enseñando todo. ¿Le ve dificultado, por ejemplo, el habla, Noelia? Sí, él, sí, él habla de una pequeña dificultad, que bueno, nosotros pensamos siempre que fue lo que nos han dicho otros médicos, que era un retraso madurativo, y no, al final me dijeron que fue por esta misma. O sea, la distrofia también te afecta el habla. Claro. Pero bueno, nosotros por ahí vemos diferentes casos acá, y sí, él tiene, si bien se entiende, pero tiene un pequeño problema sin el habla. Claro. Bueno, yo lo que he visto son muchísimas campañas solidarias que ustedes han hecho, hasta jugadores de fútbol que le han enviado saludos y demás, ¿no? Sí, sí. Por eso digo que los voy siguiendo por Facebook, pero nunca había podido tener la oportunidad de hablar con vos. Sí, eso por medio, o sea, nos llegó el videíto así, de regalo, que nos mandaban saludos, fue este jugador de Marcos Díaz, que ahora, bueno, está en, creo que está en Boca. Sí, sí, donde les mandaba fuerzas, y sí, la campaña lo hacemos, más que nada para juntar fondos, para poder seguir viniendo a falta, porque la verdad que el tratamiento que le están haciendo es muy bueno, y es para que él más que nada continúe con su buen estado, porque en realidad de esta posible cura, que ahora está desde la hora de la medicina surgiendo, lo que hace mucho hincapié es que los nenes o las personas que tengan distrofia, traten de estar de la mejor manera posible para el momento en que digan, sí, mira, acá está la cura, estén bien, ¿no? O sea, no es lo mismo que en el momento que llegue una persona que está bien o que está más o menos o que esté mal. Claro. Entonces, bueno, la idea es trabajar todo para mantenerlo lo mejor posible, porque, bueno, Benja tiene 10 años, y lo que supuestamente nos han dicho es que he llegado a la preadolescencia o adolescencia, pueden llegar a usar, caen en cincha eso, que bueno, en el caso de él, esperemos que no, porque estamos trabajando un montón, él está, la verdad que avanzó un montón, vemos un montón de avances y él le está poniendo un montón de ganas, así que, bueno, y yo creo que, o sea, todo esto, yo estoy, la verdad que, re agradecida con la gente de Paraderos, porque nosotros empezamos así muy de poquito, armamos la página, y la verdad que cada vez que hacemos cosas para recabar fondos, la gente nos ayuda un montón. Hay gente que por ahí tampoco conocemos y, por ejemplo, hemos estado poniendo los almanaques solidarios y también gente que no conocíamos, bueno, la fuimos conociendo, la verdad que la solidaridad que hay en Paraderos es increíble. No tenemos más que palabras de agradecimiento, porque yo creo que todo esto es posible, porque la gente también nos ayuda. Y también pensamos que hoy por hoy, por ahí está muy difícil la situación y que la gente se tome y decir, bueno, yo colaboro con esto, la verdad que es re importante para nosotros. Así que, la verdad que nosotros estamos maravillados. Noelia, y van a estar este fin de semana con esta cantina, ¿no? Sí, vamos a estar durante el pre-festival y durante el pre-festival con una cantina. Vamos a tener también yo musical. Van a estar cantando Facundo Micenti, Jonathan Reynoso. Así que, bueno, queríamos invitar a la gente. La verdad que hace muy poquito se nos sumó un montón de gente hermosa que quiere ayudarnos y colaborar y trabajar con nosotros, que también le queremos agradecer porque... ¿En qué parte se van a ubicar, Noelia? Creo que están cerca del centro de la plaza, pero todavía no lo tienen confirmado, pero igual. Lo van a identificar al puesto porque tuvimos... Tenemos un banner, vamos a poner uso, acá va a ser algo llamativo, lo van a encontrar seguramente, aparte van a ver la gente, está... Va a ser fácil de ubicar. Bien, porque por ahí, digamos, quien te esté escuchando ahora y quiere acercarse y colaborar para que lo pueda hacer, ¿no? Sí, bueno, y va a estar seguramente el banner y los querían armar con muchas luces. Yo creo que lo van a ver y lo van a identificar bien. Bueno, yo te deseo todo lo mejor, que tengan muchísimo éxito estas noches y bueno, que sigan adelante con el tratamiento, que Benja pueda seguir adelante y también por el ejemplo para muchos otros papás, de lo que significa atravesar una enfermedad de estas características, pero sobre todo que tengan la posibilidad, como en el caso de ustedes, de recibir información necesaria. Información necesaria y saber que hay una posibilidad para todos ellos para hacer un tratamiento y que les mejore su calidad de vida. Sí, la verdad que sí, la verdad que por ahí entrarse en una enfermedad así, o bueno, o la enfermedad que sea, ¿no? Es muy difícil, pero hay que levantarse y seguir y luchar y lo que aparezca, ¿viste? Hay que ir luchando y la verdad que sí, más cuando tenés gente y necesidad que te apoya, es más fácil, es más llevadero. Así que sí, nosotros también la primera vez vinimos acá y teníamos miedo, pero no, hay que seguir y hay que animarse, es lo único que puedo decir. Y agradecer nada más a la gente verdadera, que la verdad que nos da una mano enorme. Aquí nosotros, bueno, a tu disposición para lo que necesites y mucha suerte estas noches, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, Noelia. Que tengas mucha suerte, un beso a Benja. Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Que tengas muy buen día. Chao. Lindo momento para cerrar esta mañana, ¿eh? Con esta nota en la que todos podemos colaborar este fin de semana para ayudar a Benjamín. Qué historia es de esta familia, ¿eh? Y algo tan simple, ¿no? Acercándonos a lo que va a ser supuesto que va a estar ubicado aquí en la zona céntrica.